¿Qué es la legislación relativa a la prensa? En el tema de la prensa, la legislación es más obsoleta, si cabe, que la que tenemos en Internet, que es de los años 80, y además siempre al periodista se le ha dado un cierto margen. Se le ha dado, el periodista ha podido gozar de esa libertad de prensa, libertad de información que es en la prisa del ciudadano. ¿Por qué? Porque se suponía que ese periodista, ese profesional de la información que iba a publicar contenidos en un medio escrito, en un medio de comunicación, tenía un cierto criterio ético. Había sido construido en una diligencia a la hora de opinar sobre diversos contenidos, a la hora de opinar sobre diversos incidentes, sobre distintas personas, ya fueran públicas o privadas. ¿Qué ocurre con Internet? Que con Internet vosotros, mejor que nadie, os habréis dado cuenta que ya cualquiera se puede autoprogramar periodistas. Cualquiera que tenga un blog, cualquiera que tenga un Twitter, cualquiera que tenga una página web, pues ya muchas veces se cree que es un periodista. Y eso no es así. Hay que diferenciar los distintos perfiles. Y ojo, no están reñidos. Pero no porque tengamos un blog, pues no porque tengamos muchos seguidores en Twitter, somos un periodista. Tenemos la categoría de periodista. Y entonces, en Internet ha ocurrido el problema de que no había ese código deontológico, no había esa cierta regulación, aunque fueran niñas. Y todos hemos crecido por Internet, desde que empezamos a tenerlo, con el modem ese que hacía los tres pitidos, que nos teníamos que llevar diez minutos, ¿no?, esperando en casa para ver si teníamos suerte de conectarnos. En ese momento, en esa era, nos metíamos a Internet y todos hemos hecho lo que nos ha dado la real gana. Desde publicar, desde compartir, hasta lo que hemos hecho todo, ¿no?, que es descargarnos cualquier tipo de contenido, sea legal o fuera ilegal. Ahora ya, como todos pagamos o todos contribuimos al canon digital, todo lo que nos carguemos de Internet lo hemos compensado económicamente a las entidades de gestión, SGAE y demás. Pero bueno, ha sido culpa, en gran parte, de todos los políticos que no nos han instruidos, no nos han enseñado, o las leyes no han sido lo suficientemente prácticas para enseñarnos lo que debíamos y lo que no debíamos hacer. Y cuando Internet ha dejado de ser un mero folleto que consultamos, que visualizamos, hacer un campo de recreo donde podemos hacer prácticamente cualquier cosa que hacemos para la vida real, nadie nos ha instruido o nadie nos ha enseñado, ¿no?, cuáles son las normas de ese huevo o las normas de ese campo. Porque salimos a la calle y cuando teníamos que cruzar un semáforo, nuestra madre nos enseñaba que teníamos que cruzar cuando el muñequito subiera en verde. Y cuando subiera en verde nos teníamos que parar, pero aquí en Internet nadie nos ha enseñado. Y ¿dónde viene la variedad de los problemas? Pues cuando colgamos nosotros, cuando creamos, cuando colgamos contenido. Entonces, no es lo mismo que cuelgas un cuadro en la mar de diez, ¿no?, que se quede fijo, que cuando cuelgas un cuadro que está a punto de caerse de encima y dices tú, bueno, lo tengo ahí puesto, como yo tengo alguno en el despacho, lo tengo ahí puesto, pero que se vuelve ya se me puede caer, ¿no? Entonces tenemos que controlar mucho qué es lo que subimos. Y para saber qué es lo que subimos, lo primero que tenemos que controlar es la pared donde subimos ese cuadro, donde colgamos ese cuadro, ¿no? Saber de quién es el terreno, en el terreno en el que estamos jugando. ¿Cuántos de vosotros tiene identificado vuestra web? ¿Cuántos de vosotros tiene vuestro nombre, ya sea personas físicas, ya sea autónomos, ya sea vuestra empresa, quién lo tiene puesto en vuestra web? ¿El qué? ¿El nombre personal? Vuestra identificación. Ah. Eso. ¿El aviso legal? Eso mismo. Pero el aviso legal estoy identificado porque yo me encuentro muchísimas veces, avisos legales en los que te metes, te hablan de propiedad intelectual, te hablan de protección de datos por recogido un copio y peca de otra página web, pero tú no sabes si el titular de la web está en España, está en el extranjero, o no sabes si es una persona física, no sabes si es una empresa, no sabes absolutamente nada sobre ese titular. ¿El titular del dominio, a través de un júri, podría saber quién es? Podría saber, pero el titular del dominio... A lo mejor en el mismo dominio... Ah, ahí está. No es el dominio, es el extranjero, nada web. Ahí está. Ahí está la cosa. Lo encontramos muchísimas veces. No sé si... Para eso hay tres... ¿El dominio está en contrato técnico, en contrato de... Sí, se rellena bien, pero se rellena siempre bien. ¿De todas formas? Perdón. ¿El titular del dominio es el responsable último de lo que se publica o no? ¿El responsable del dominio es el principio? Ya, en mi mundo lo que se publique... Eso lo pasaremos, pero vamos a ir por parte, vamos a ir por parte. Y por eso pongo aquí el ejemplo del Madrid, ¿no? A ver, las chicas, y perdonad, no quiero ser estimatorio, pero... O las chicas y a los chicos, a los que como yo, no les interesa nada el fútbol, ¿eh? Se las suden completamente. Lo que más les puede interesar es cuando van a activar la playa al FIFA, ¿eh? ¿Quién es el titular del... el portero titular del Real Madrid? ¿O quién ha sido el portero titular del Real Madrid los últimos seis meses? Digo... 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 ¿Pero tú por qué sabes de fútbol? ¿Pero a qué seguro que no sabes de fútbol? Sabe de fútbol mucho en género. Pero la mayoría... ¿a qué seguro que diríais? Casillo. ¿Qué es Casillo? ¿Eh? Y si me veis la página web, ahí está el portero titular. Y que Casillo, Diego López y yo, ¿eh? Cuando no estoy aquí, cuando no estoy aquí, está Issa Fernández, que está... Es el último, ¿no? Que ha sido el portero del Real Madrid, ¿no? Pues, este tipo de confusión, este tipo de historia, en el que es en plan de, bueno, yo, porque sea abogado, o él, porque se lea los juiz, somos los únicos que tenemos que saber quiénes son los titulares de la página web, ¿no? Lo tienen que saber todos los usuarios. Tiene que ser algo fácilmente accesible. Entonces, lo que le ha dicho Teresa, el aviso legal. Pues lo primero, si tenéis una comunidad virtual, si tenéis un blog, si tenéis una página web, no cabe decir que hace falta un aviso legal. Después andaremos en la política de privacidad, entreguemos en las cúbicas. Pero lo primero que tiene que haber en el aviso legal es la identificación del titular de la web. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir, por ejemplo, si a esa web se le va a aplicar la legislación española, como entiendo que va a ser en la mayoría de nuestros casos, o no. ¿Por qué? En la mayor parte de las ocasiones, si el titular de la web es residente o la empresa, tiene su actividad o la mayoría de sus clientes están aquí en España, se le va a aplicar la legislación española. ¿Y qué datos de que maneja? Eso, el artículo 10 del SSI, pero básicamente el nombre, tiene el nombre social, la identificación, datos del registro mercantil, dirección de contacto y sobre todo una dirección de correo electrónico, que sea sensible. ¿Por qué? Pero eso es para un caso de empresa. Para un caso de empresa y les recomendamos que también lo hagáis en caso de bloguero o en caso de página web. Sobre todo dirección de correo y evitar lo que hacen muchas empresas, lo que me encuentro en muchas ocasiones, de que ponen número de teléfono con calificación adicional. Como el 902. En plan de no, si alguien quiere una queja conmigo, si alguien me quiere permitir una queja, si alguien tiene algún problema, que llame a este 902, oye, pues que si no, se cura en el correo electrónico, no. Eso no puede, en protección de datos no puede ser así, en el resto de los servicios tampoco debe ser así. Vale, tú debes proporcionarle al usuario, al consumidor, un medio gratuito para ponerse en contacto contigo. Eso es muy importante. Y sobre todo, acordado en lo de Iker. En plan de, que para alguien que no sea abogado, que no sea técnico, que no tenga mucho interés, es la página web. Pero si por lo que sea, quiere ver quién es el responsable de esa página web, que pueda acceder a esa información fácilmente. ¿Vale? Ha hablado mucho del derecho de la nueva tecnología. Yo siempre lo digo, a mí me parece lo de la nueva tecnología muy gracioso, ¿no? Porque es en plan de, hablamos de nueva tecnología por los móviles. Y en plan, oye, llevamos utilizando móviles, ¿de cuándo? Yo tenía uno desde el año 99, que no tenía, cuando me daban, cuando no tenía la agenda para mandar los SMS, no me lo mandaba directamente a la agenda, y me era amigo que lo iba a montar el teléfono, y me lo dijera arriba a vos para mandar el mensaje a ese número de teléfono. Pero bueno, que ordenadores, llevamos utilizando ya más de menos de año. Videojuegos, que tanto se está hablando ahora del tema, de la legislación sobre videojuegos y tal. Pues yo creo que todo, todo lo que estamos aquí, hemos crecido por lo menos con una Atari en nuestra mano, y si no con una Nintendo y el Mario Bros, vamos, y el Don Pico. Así que, realmente, eso de las nuevas tecnologías, yo no soy muy acorde, aunque se ve mucho por aquí. Los que nos dedicamos a esto, normalmente, solemos hablar del derecho tigre, del derecho a la tecnología de la información y la comunicación. Como ocurre con todas las legislaciones, os pueden pasar todo tipo de supuesto. Siempre que tengáis algún problema de Internet, tenéis que aplicarlo primero a la vida real. No va a haber una serie de regulaciones que se repitan siempre. Las más comunes suelen ser, sobre todo, la Ley de Protección de Datos, la LSSI, Ley de Servicios de la Información, que es la que regula Internet por el comercio electrónico, y la Ley del Domínio Interlectual, que parece ser que dentro de poquísimo tiempo se va a modificar, aunque no como mucho hubiéramos tenido. Estas son las que normalmente suelen dar más problemas. Pero en casos como el vuestro, pueden entrar otras legislaciones, como puede ser la ley general de publicidad, en caso de que hagáis promociones por redes sociales, que hagáis concursos, en temas de la fiscalidad, que es algo que normalmente se suele pasar siempre de mano. Nadie se preocupa cuando hace un concurso, pues evidentemente de declararlo fiscalmente. Pues eso hay obligación de hacerlo y puede tener sus repercusiones legales, por supuesto, por no hablaros ya de temas de competencia, no de competencia legal, pero que son temas un poco más especializados, pero no está ocurriendo. ¿Es una declaración en una parte de un cierto impuesto? No. ¿Se han usado un concurso para simplemente para acercar un libro y ya tengo que hacer declaración? Depende. Eso ya hay... Habla con mi compañero fiscalito. Pero en el momento que tú hagas un concurso, aunque sea poco, tú lo tienes. Un concurso con ánimo de lucro, entiendo, ¿no? Para ganar dinero, claro. Hombre, pero depende. El ánimo de lucro es lo mismo. En el momento que tú consigues, más seguidores, con un concurso, con un retweet, tú estás consiguiendo una notoriedad. Si esa notoriedad en tu página web se reduce en más visitas y se reduce en un lucro para ti, porque tú no se da el lucro por publicidad y tal, estamos ya ahí en un supuesto... ¿Qué debes de valorar? Evidentemente, no vas a tener los problemas que sorteas un libro, que si sorteas, pues que te digo yo, un 30 PlayStation 4. A ver. Vamos a ver. Jesús, me permite un pequeño apunte. Todo lo que quieras, por favor. Si en un sorteo todo depende del azar, entonces sí hay que declarar a Hacienda. Si depende en algo, de una intervención, de un mérito del participante, entonces no. Entonces, intentad que haya que hacer un mejor tweet. Una combinación aleatoria. Pero el sorteo es si llegas a una cantidad, no me parece que eran 3.000 euros. Si es menos, no tienes que declararlo. Nosotros estuvimos hace poco... Hace poco no... En principio, todo. Otra cosa es que luego te pillen, porque a partir de 3.000 euros... A nosotros que estuvimos informándonos hace poco, y eso nos dieron que era hasta cierta cantidad, y a partir de esa cantidad tienes que declarar... Todo lo que sea aleatorio, lleva un impuesto. Siempre, siempre. Aunque sea la cantidad no importa. Lo que pasa es que, evidentemente, la sanción va a ser mayor, y Hacienda no se va a meter en cantidades pequeñas. Como si tú eres autónomo, y ganas 100 euros y no lo declaras. No va a tener la misma repercusión que si lo que ganas son 10.000. ¿Pero ya vienes materiales, o suscripciones, o valor, o servicios profesionales... Lo que ha dicho Olena. Tienes que ser... En el mismo caso. Tienes que atender a Quintelis. Y es una combinación con la que viene. Sí, sí. Las condiciones generales, los avisos legales. Tenéis que tener cuidado cuando aceptáis las condiciones de un sitio web. Tenéis que tener cuidado cuando ponéis condiciones en un aviso web. Porque yo aquí, yo escribo bastantes avisos legales y términos hasta arriba. Yo después no me leo ninguno cuando lo he estado leyendo. A mis compañeros le pregunto. ¿Vosotros sabéis leer los avisos legales de las páginas web? Depende. Si hay que escribir uno para una empresa de la competencia, pues al final siempre se compara. Porque sabes que el cliente lo va a hacer. Va a ver qué es lo que han puesto los otros. Pero en realidad... Pero en algo, no por la competencia, sino en tu día a día. Me inspira más seriedad una empresa que tiene un aviso legal bien redactado. ¿Pero te lo lees este? No, miro, si cumple con... Así es. Eso es lo que ya ahí es lo que yo te quería sacar. A mí también me inspira más seriedad y por la transformación profesional nosotros nos guiamos. Es la política de privacidad, la política de cumplir, los avisos legales, ¿no? Pero al final, tened en cuenta que es un valor añadido para vuestros usuarios. Simplemente crear ese clima de confianza. Que, bueno, que alguien no sea meramente versado o que gente como vosotros, la mayoría ya lo estáis y los que no, cuando saben de esta charla, lo estarán, ¿no? Y dirán, oye, mira, pues esta página web identifica al titular, tiene el aviso legal, tiene la política de privacidad bien diferenciada. Son donterías, pero son donterías que básicamente demuestran seriedad, ¿no? O preocupación por parte de la empresa en cuidar a su cliente. Una pregunta. Por motivos profesionales, tuve una vez la desgracia de tenerme que leer toda la política de privacidad o de datos de Facebook. ¿Y cómo se ha hecho? Sí. Entera. Entonces, no sé hasta qué punto es legal, bueno, supongo que claro, es servicio por la legislación americana, pero no sé hasta qué punto puedan hacer lo que hacen, que es cambiar esas políticas día sí, día también, sin que haya ningún tipo de aviso al usuario y si eso sería posible hacer en España, y te explico una tercera pregunta, si un usuario le puede reclamar de alguna manera pues que eso no es así, que quiere ser informado de los cambios en este punto. pero tú has aceptado la política de Facebook o tú la digas por fuera. La política que había en ese momento, ¿no? Eso. Pero es que es su obligación revisar esas políticas, es obligación de la empresa de Facebook mostrar, por eso lo digo, de forma accesible, que todo el mundo se le cuenta que ha escondido la política, es igual que lo que hace Google, a dos por tres, que fusiona, defusiona, pone en parte la política de privacidad, pero al final les pasa algo. O sea, solo tienen la obligación de hacerlo visible, no de avisarte cada vez que hay un cambio, ¿no? Pero ahí, ahí es donde yo quiero llegar, o sea, usuario de Facebook, tú usuario de Facebook, tú aceptas esas condiciones, al aceptar esas condiciones, tú te sometes, a su lugar le puedo. Y además, Facebook no está domiciliada aquí, en España. Es más, es muy fuerte, pero tú en ti que es española, si te das cuenta, si te lo miras algún día, también me la has leído. Pues cumple muchísimo más con la legislación, es muy respetuosa. Tú entices lo que ha dicho por el tema de menores. Es así, es así, vamos, de verdad que es para darle más de una medalla. Al contrario que la política de Facebook, en la política de Instagram, que esto, bueno, de todas las grandes. un tema de incidencia que tú somos el parra, como hemos estado hablando antes, que para que subiera una foto a Twenty, la borró de su propio perfil y la foto seguía estando accesible para nuestro ser, para todo el mundo que tuviera el enlace la URL 13 meses seguido. Pero es en Facebook, ¿no? Es en Twenty, es en Twenty. Pero ¿cuál es lo que pasa de eso? Eso fuera son un poco de año, ¿no? Pero, según las condiciones de Twenty, tú aceptas que mientras que en una foto haya etiquetado un perfil, por lo tanto que tú la quites va a seguir siendo accesible. Sí, pero no es caso. Habrá que ver el caso concreto. Como todas estas redes sociales y sobre todo como tantas aplicaciones que tienen tantos usuarios incumplen muchísimos casos. Yo he trabajado para algunas que era imposible de controlar. Ahí está todo el tema después de las con playas, ¿no? Es decir, bueno, mira, no puedo hacer una relación por si es que se cumpla con la privacidad. Será en este caso no de los de los usuarios. Pero sí voy a poner mecanismos y vigilando para demostrar que tengo una cierta preocupación. Como el tema de los menores, por ejemplo, cuando ven un perfil sospechoso de un menor que tiene menos de 14 años, que son los que no pueden estar en una resucitada como bien sabréis, ¿no? Pues les piden documentación adicional, una copia del DNI, una serie de mecanismos que si no se cumplen en un periodo de tiempo bastante corto, le borran el perfil. Entonces, yo básicamente por donde quería tirar era por la parte esa de Facebook, que tú aceptas las condiciones. Tenéis que tener cuidado independientemente de la legalidad o en muchísimas ocasiones de la alegalidad que hay en muchas de estas comunidades virtuales. en la mayoría de los casos nosotros nos estamos vinculando. En muchos casos estamos firmando un contrato y tenemos que tener cuidado con lo que firmamos. Igual cuando pedimos un préstamo, por ejemplo. Bueno, no será nuestro caso ahora, pero igual si pidiéramos un préstamo a un banco. Y os pongo por ejemplo el caso de la tienda GameStop en la Tebla, no sé si conocéis este caso, que fue muy divertido, que en un April Fools, el día de ellos de los santos inocentes, que es en abril, hicieron una jugarreta en sus condiciones generales y salió en prensa. Y entonces básicamente ellos decían que si aceptabas sus condiciones le cedías su alma. ¿De acuerdo? O sea, y que perdonad, perdonad, lo que decían era que si compraba le cedías el alma, salvo que marcases la casilla y entonces no se la no se la cedían. Cayeron 7.500 personas, 7.500 usuarios se dieron su alma a en stop ese día. Aquí pues la cálula web dice por el hecho de presentar una orden de compra a este sitio en el año 2010, usted se obliga a otorgarnos su derecho infracerible para reclamar ahora y siempre vuestra alma inmortal. en caso de que decidamos el tercer derecho usted se obliga a entregarnos su alma así como cualquier derecho que usted pueda tener sobre ella dentro de los cinco días a la guardia siguiente a la notificación escrita de Game Station. O sea, cuando te llega la notificación de oye que queremos su alma a los cinco días se la tenía que ceder. y nos reservamos el hecho de enviar dicha notificación en el ETA de fuego decir que es alto y no aceptar responsabilidad alguna de cualquier pérdida o daño que usted pueda sufrir por haber no seguido su alma. Y al final decía y aquí estaba la clave en caso de que usted no crea en la inmortalidad del alma o sea, que no crea que tenga alma B. Yo hubiera entregado su alma a otro tercero o sea, no desea lograr el derecho antes de escrito haga clic en el siguiente I para mudar esta cláusula y continuar con la operación. Por lo que os digo, o sea, simplemente el 88% de los clientes no leyeron las cláusulas. Un 12% fue de los únicos que le dieron al clic y que no cedieron su alma a esa tienda de videojuegos. Evidentemente fue una tontería pero fue un modelo que sirvió para demostrar que nadie se les ha cláusula. La tienda de esta tuvo un detalle con los que no habían seguido su alma y le hizo un descuento en la siguiente compra de un 10% o algo así lo cual sirvió para lanzar con el tema de la gamification. Pero bueno, que tengáis mucho, mucho cuidado porque me ha ocurrido en una ocasión que han cogido como ocurre en muchos casos un aviso legal de otra página web totalmente distinta y una empresa de Sevilla ha terminado yéndose a Luz para litigar porque en las condiciones o en la juridición venía que se regiría por los tribunales de Luz que estando la empresa aquí y es una absoluta puntería lo tenía una asesoranista legal de recuerdo igualmente con las publicaciones con el tema de la protección de datos el derecho a la intimidad al honor y a la propia imagen os paso una una foto que nos dio mucho mucho de que hablar en Disney aquí podéis ver a una a una trabajadora no sé si la habéis todo bien una trabajadora que está con una oreja de mínima entonces pues bueno tened en cuenta que esta esta chavada trabajando en Disney trabajando en la planta nueva en Disney planta nueva que es el el departamento de marketing de la de la casa pues hace mucha mucha historia de esta y vas y te encuentras a un tío disfrazado del Capitán América a otro con los guantes de Google escribiendo pues a las niñas con la orejita de niños pero es un uso interno es una manera que tienen que ir a trabajar de forma interna hubo alguien hubo un compañero que hizo la foto no sé si la me interesa hizo la foto con tan mala suerte de aquí de que pues incumplía varios de los preceptos que os queremos recomendar hoy en redes sociales el primero sacar a la chavada en actitud o cosa pues ella en su trabajo con sus compañeros pues podía estar muy a gusto podía estar muy contenta pero a lo mejor yo que sé en su casa en su familia con sus amigos ¿no? de fiestos de botellona pues no le hacía ningún tipo de ilusión que la vieran de esta de esta guisa con lo cual lo primero para hacer un tipo de foto de este estilo tenemos que estar seguro de que tenemos el permiso de que tenemos la autorización de que tenemos el consentimiento de esa persona un consentimiento gran vale vale pero como lo demuestras como lo demuestras es el gran problema es igual que el consentimiento tener en cuenta que el consentimiento no es únicamente el consentimiento para que tú me hagas la foto sino que necesitas el consentimiento para que tú me hagas la foto y después el consentimiento para que tú expliques esa foto no se te ocurre que lo ideal como te dirán todos los abogados es que lo tengas por escrito en lo que da mayor seguridad jurídica en la mayoría de los casos eso es imposible ¿cómo se evita? ¿cómo se evita? simplemente informando si tú con esas personas te ha llevado bien ¿sabes? si tienes un trato distendido o sea normalmente no va a haber problema ahora si es una persona con la que te llevan mal ¿sabes? o una persona con la que no tienes ningún tipo de contacto ¿por qué tienes que subir una foto? ¿eh? entonces es cuestión un poco de ir practicando una diligencia y una buena fe ¿sí? si te haces una foto y aquí por ejemplo de esto y la subes a Twitter y dices estoy aquí no sé qué eso puede tener algún tipo de evolución y no veas que está preguntando a uno si le ve la cabeza otro le ve el pie depende para qué pero es que ten en cuenta que aquí no sé cómo opinaréis vosotros pero no sé cómo opinaréis mis compañeros pero aquí esto es un acto público por aquí lo has puesto en Twitter pero no porque tú lo hagas no, en mitad tú te has escrito y tú has dado de alta porque yo no me he leído las condiciones de mitad ¿vosotros habéis leído las condiciones de mitad? bueno pero es más es más por el tema de estar aquí ¿sabes? y de eso después compré una foto que también nos dio no, no hay problemas en ese sentido pero no es lo mismo que por ejemplo si hubáis una foto mía que sois a los que me estáis aguantando me enche de donde aquí la tabarra que saquéis a vuestra compañía me va al lado y le diga mira, esta periodista guapa es voy a hacer una foto de ella sola e ir a publicarla en el Twitter oye, o a lo mejor a ella le molesta o a lo mejor a ella pues tiene problema con eso ahora si yo hago la foto de los asistentes y os saco en grupo y demuestro que a mí lo que me interesa es el grupo la pluralidad de personas es me puedo acobijar en ese interés pero lo que no debo hacer es sacar a una única persona de esta manera esto es interpretable esto es muy interpretable y cada uno de nosotros podremos decirte una cosa distinta lo que debes hacer tú igual que tú es pues asegurarte de esa buena fe y que si subes la foto y sabes que alguien te molesta o que alguien te pone una queja a tu página web que por eso es importante que la persona el titular de la imagen y la persona que haces la foto si se ve en tu web que se puede ir a ti y decirte oye quita esta foto entonces tú en el momento que tienes conocimiento efectivo de esa malestar o de esa queja lo que tienes que hacer es quitarlo si se dirigen a ti y no hacen nada entonces ya te van a denunciar controladas de la ley imagínate Jesús que la persona va de mal rollo y te denuncia directamente sin haberte avisado tú en el momento que te das notificación de esa denuncia la quitas y aquí paz y después gloria no pero si tú demuestras que no te ha contactado previamente que no es punto habrá que ver el caso completo tú tienes que demostrar que has puesto vías o que has puesto medidas para que puedan comunicarte para que puedan conversar contigo por eso vuelvo a decir algo de los datos por ejemplo de lo del titular de la web que es una tontería pero que sirve para demostrar esa 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 buena fe ¿no? si la persona comenta la foto sin ¿se da por consentida? no no porque puede estar cabreada y comentarla o no puede dar su consentimiento y comentarla me refiero a un comentario que no sea que no demuestre rechancia a la foto sino que un comentario de la foto que no sea negativo después tenga un efecto negativo esa foto sobre su persona no tiene por qué no implica un consentimiento real puede ser interpretable habría que ver la foto concreta y el comentario concreto pero no implica que te dé su consentimiento ¿vale? pero la ciudadana era hora de los bares de copas que es por el final un cliente que sube que busca todo eso y puede haber muchos problemas se da muchos problemas clásicos la gente de la noche esas cosas así que es lo típico te cogen con dos o tres copas de más venga foto y ahora te buscan y te etiquetan porque antes solo subían la foto tú te tenías que meter en la web y buscar pero ahora te etiquetan en la sociedad entonces y la mayoría de ellos no se preocupan en informarte o sea que debería informarte la persona que te hace la foto deberían poner algún tipo de cartel visible ¿sabes? incluso los televisores no sé hay muchas maneras de buscarse inteligencia pero en la práctica no hacen nada una pregunta que sube en ese tipo que han mencionado al posar tú no estás dando tu consentimiento porque a lo mejor tú sabes demostrar que tienes un guión determinado o que ha formado a eso a gente de la noche en decir estas tres o cuatro cosas oye que te vamos a la foto y que te vamos a subir en esta página web incluso el tener tú una parte en la página web donde puedas denunciar si quieres que él existe la foto la foto consentida por culpa del actor básicamente pero no sé no porque entonces ahí otro sentimiento está viciado eso no es válido pero eso es la situación en la cuenta de copas le echan la foto para la web ah que bien tal eh foto por eso te digo imagínate que llegas de fiesta ya la has subido y todavía te da tipo poner el comentario de voy peor que ahí y la cuenta dos mil a más y ahí te siguen de la más y la ves y dices hostia entonces tú envías tú envías eso qué clásico y te contestas no es que nosotros no estamos juntos si no es los sentimientos es requisito y así lo hacemos siempre es requisito si pero si tú denuncias a mí ellos cómo lo demuestran lo que yo quería preguntar en este caso tú tenías tú denuncias y ellos alegan eso la carga de la prueba ¿quién la tiene? ellos o tú? ellos ellos ¿qué es la carga de la prueba? sobre todo ¿quién tiene que demostrar que los efectos lo que me preocupaba era si ellos actúan de una de X forma y pueden demostrar que actúan de X forma al final el marrón es para mí que tengo que demostrar que por mucho que hayan actuado de esa forma conmigo es que yo lo dije porque claro si es una denuncia por la vida ordinaria se podría discutir pero en este caso buscar ejemplo de protección de datos si denuncias en la agencia profesional la carga de la prueba para elegir la empresa ¿la autorización se puede dar de forma pasiva? por ejemplo el ejemplo que ponías de un local de Copa por yo comprar la entrada si la entrada tiene detrás un montón de letras que a esa hora no voy a leer y dice yo voy a etiquetar y te voy a sacar fotos porque tengo un fotógrafo dentro que va a sacar y te voy a sacar mañana y de hecho de la compra ¿se puede asumir como aceptación? mira, está cuando tú das consentimiento hay varios tipos de consentimiento para no olvidarnos aquí os digo que lo podemos dividir básicamente en consentimiento preso y consentimiento básico es por ejemplo el caso de las cámaras de videovigilancia habréis visto todo el famoso cartel amarillo diciendo aquí hay cámaras de video ¿vale? el cartel tiene que estar en la puerta tiene que estar antes de la ocasión en el exterior no sirve nada que esté en el interior porque si tú entras primero te graban y después te informan tú no das tu consentimiento válido porque tú ¿cómo das tu consentimiento válido y tácito en este caso? pues viendo el cartel amarillo diciendo aquí hay cámaras o a mí me digo que me grabes yo entro en el momento que entras tú estás dando ese consentimiento tácito tú no vas a estar firmando en cualquier lado pero tú tienes que demostrar esas pruebas hay cámaras compórtate ¿no? claro 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 era el clásico de sorpresa por favor pues ha pasado más de una vez que alguien de cierto interés público de cierto interés social pues en un pueblo en una pequeña población o por lo que sea imagínate iba de despidada de soltero ¿sabes? con un miembro viril aquí en la cabeza y de hecho bueno yo no entro aquí yo no entro aquí o ya sé que me graban y sobre el mismo caso imagínate que tú entras a la discoteca tienes o sea contener esto en la entrada llama al día o por ejemplo este es un refuerzo si hay pantallas con cualquier local de pantalla vas poniendo te estamos haciendo fotos y no quieres que se suban y comunicando es que es muy complicado ¿pero entonces con la entrada de aquí? en la entrada sin ti forma imagínate no con el chique es que pongo igual que en el fútbol pone no se puede entrar con tal cual lo que pasa que en el fútbol tiene tu legislación específica el sacudo o sea que no valdría solo con ponerlo si valdría es más vamos podría valer no te voy a decir si valdría podría valer pero es tu obligación ponerlo en un sitio que esté claro imagínate la clásica fiesta de fin de año que pasa mucho por internet que venden entradas te compran la entrada que ahí tienes que ir de media etiqueta pues que ahí te digan oye pues se van a grabar la de grabación se van a hacer fotos al comprar esta entrada tú estás aceptado si no quieres si no quieres como la de contacto o el fútbol claro no pero ahí podrían ser ni malo es que si no nos metemos ya en temas de protección de datos puro y duro y esto daría ya para otra para otra yo sigo con mi rollo con mi foto esta que me encanta y perdonad porque aquí todos habéis fijado en el tema de las chicas pero otra cosa que pasa muchísimo en Twitter y muchísimo en Instagram muchas veces sin darse cuenta los trabajadores es sacarlo en el ordenador y aquí porque no tengo cortada tengo cortada la foto pero hay muchas veces que se ven documentos o sea cuántas veces habréis visto por ejemplo en el tema de videojuegos que se han desvelado títulos que estaban sin anunciar porque alguien ha hecho una foto de la compañía desarrolladora y ha visto pues un cartel o algún tipo de documento en el ordenador también ha pasado en temas de biotecnología ha pasado en fin pero se no 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 porque normalmente todos los trabajadores de ese tipo deben llevar de vida de confidencialidad ahí está se lo firman deberían 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 pero te digo yo que hay muchas empresas y grandes que no han firmado ningún tipo de responsabilidad entonces eso en un modo ideal los trabajadores lo tienen hecho aún así los trabajadores tienen que saber estas cosas vosotros como blogueros tenéis que saberlo también tenéis que tener cuidado tenéis que barrar los riesgos en que no ampara la libertad de prensa ¿no? y el de información si son públicos pero hay que relativizar que son datos públicos no es lo mismo que sean datos de una empresa que sean de una persona física si es la propia empresa la que la ha publicado podemos entender que si se han hecho públicos eso porque el community manager o la persona que se encargue de llevar el facebook lo ha puesto por ejemplo pero yo quiero ganar de casos en los que tú tengas acceso a información privilegiada porque haces desalectaciones por cualquier cosa y aquí otro punto que es una tontería pero también es curioso si os fijáis aquí hay fotos de unos menores o sea alguien se sube se pone en este buen trabajo que no era el suyo y hace a la foto de la compañera o sea lo clava lo clava la que hizo esta foto de los ramones hizo la foto de la compañera hace la foto de los ramones con los correos electrónicos y saca a los chirumbeles yo no sé si es los hijos de los que estaban allí los seorinos pero el caso es que saca menos y volvemos a lo mismo no tenemos consentimiento y sí que no tenemos porque tenemos consentimiento para divulgar las fotos de estos menores en redes sociales entonces veremos que son temas también bastante bastante controvertidos porque en plan dos cuentas que en esta época si tenéis amigos que se han quedado embarazados los primeros que se ven a hacer ahora ¿qué es? la ecografía la ecografía el facebook la ecografía el twitter que además normalmente lleva los datos de la madre en la esquina superior izquierda si es muy fuerte porque ya está ocurriendo mucho en Inglaterra y en Estados Unidos que tú pones nombres de niños de 5 o 6 años en internet la famosa reputación la famosa reputación digital el poner un nombre y a ver que sale pues ponen nombre de niños de 5 o 6 años y les salen ya las fotos de la ecografía o sea si eso es ahora porque la madre o el padre la subió hace 5 o 6 años pues imaginaos dentro de 10 años la información que va a poder aparecer de ese niño o de esa niña entonces es un poco también lo que os decía antes nadie nos ha enseñado a utilizar estas herramientas y como está un poco de moda se quedan embarazados nos quedamos embarazados lo primero que hacemos sigamos la ecografía lo que hace todo el mundo y no nos damos cuenta que esa ecografía se va a quedar ahí por más tiempo del que del que desearía lo que se dice mucho por ahí de que el internet es como un tatuaje se hace con mucha cara pero después si se quiere quitar se quiere borrar es muy difícil de borrar se puede conseguir pero es muy difícil de borrar y ya cuesta dinero y hay que invertir en reproducción digital para borrar cualquier tipo de publicación que hayan publicado y que no deseen que sigáis os pongo otro otra foto para dejar la idea en este caso tema de menores también y era un poco a cuento de lo que decíamos aquí de la foto si os dais cuenta esto es una una carrera se organizaron en Madrid con menores y pues bueno en las bases en las bases de la promoción se ponía que se iban a hacer fotos a los menores tanto a los menores como a los adultos porque había dado dos categorías y que se iban a publicar en las páginas web y en las redes sociales pertinentes entonces esta foto cumple con el principio de calidad de los datos esta foto se ve que lo que interesa es el estado de la carrera que hay mucha gente que está participando y que se lo está pasando bien entonces pues mira hemos avisado hemos informado tenemos consentimiento de los padres que eran menores de 14 años lo vuelvo a decir si tratamos datos en internet de menores de 14 años necesitaremos el consentimiento de los padres o tutores no podemos tratar datos de menores sino así pero por ejemplo en esta foto ¿os dais cuenta que la cosa cambia? y tenemos el consentimiento de los padres y le hemos informado pero si os dais cuenta aquí no prima la carrera no prima la actividad o sea claro que prima el chaval ¿no? el esfuerzo del niño entonces esta esta foto no es recomendable este tipo de foto no es recomendable a no ser que tengamos el consentimiento expreso de los padres tuvimos muchas denuncias no por este evento sino por otro similar por muchas denuncias de padres que además se creen en muchas ocasiones que van a denunciar a la agencia de protección de datos que van a sancionar a la empresa con 3.000 o 6.000 euros y que eso con 3.000 o 6.000 euros va a revertir a los padres lo que no sabe la mayoría es que ese dinero se lo que da a la propia agencia protección de datos o con los presupuestos en el derecho ¿sí? una pregunta sobre esa foto yo he descubierto algunos eventos deportivos con menores y cuando hacíamos ese tipo de foto sacábamos al menor una foto individual de espalda ahí te cubre ahí sí si el menor en principio no es reconocible no es problema ahora si el menor tiene por ejemplo un dorsal y tiene y en la página web tiene puesto el dorsal 113 un granito de tal si no es identificable no habría problema de tal manera en tu caso en caso de la denuncia es más defendible que este por ejemplo y ya te digo y son recomendaciones tampoco de que hay algún problema porque tenemos el consentimiento de los padres pero son las cosas que tenemos que evitar si coges al grupo mejor si no coges un menor solo si coges a más de un menor mejor y te digo lo mismo con los adultos eso en el caso del grupo y de autoridad bueno estaba aquí hechado pero primero no lo he dicho un momento una pregunta imaginemos que eso es un detalle de una foto más grande ¿vale? entonces es un recorte o que se quiere poner una publicación puntual o un caso especial la empresa puede decir bueno es que eso solamente ha sido un recorte de una foto mayor o ¿qué caso especial? si tú lo puedes notificar sí dime por qué bueno si es simplemente para el evento para demostrar oye que hemos hecho un evento y que han participado muchos niños sería un argumento bastante débil si es la carrera y el que ha ganado ¿puedes? hombre el que ha ganado sí si está aquí volviendo la línea de metas ¿tiene sentido? nada te decía si en el caso de fotos como la anterior de grupos para que aparezcan menores ¿basta con la información o se necesita ser menores aunque sea un grupo autorización expresa de los padres? sí necesita autorización expresa siempre información y en este caso consentimiento expreso siempre es algo menor para los padres sí eso es muy bueno ocurre en muchísimas ocasiones que sobre todo los que os dedicáis al tema del diseño web o que tiene una página web preciosa ¿no? pues rollo Mac y llegan y dicen oye es que si yo le meto aquí un aviso legal es que me cargo el diseño de la página es que si yo le pongo lo de la política de cookies es que me cargo esto es horroroso yo es que me tengo a ponerlo pues que sepáis que tenéis la obligación de hacerlo un texto accesible es decir no tenéis que ponerlo como aviso legal ¿eh? y en un área o en una Times New Romance no, no podéis ponerlo vamos con el IPRI lo podéis poner con letra gótica como queráis pero que el usuario se meta y lo que os dije al principio el que tenga ese tipo de interés por lo que sea que sepa los textos legales están aquí y me da igual que hablemos de una página web me da igual que hablemos de una app me da igual que hablemos de un videojuego es obligatorio que estén en todos los sitios no sé si habréis visto ya que hay muchas app que te vienen aparte del texto legal la política de cookies que es algo que realmente es obligatorio pero no está del todo definido en las app en las páginas web pues ya cada vez es más común ¿y qué responsabilidad tiene el diseñador o trabajador que esté en la web sobre el material de la web depende no es tu responsabilidad es responsabilidad del titular de la web lo hemos hablado de antes ahora tú como diseñador le puedes proponer hacerlo de una forma intuitiva con hacer un gráfico no bonito por eso lo he puesto por ejemplo el caso de un videojuego no sé si lo veis aquí donde aparte de las opciones la configuración puedes consultar cuando le das pausa los textos legales sobre todo cuando te conectas ahora online por los jugadores y más en este caso que era un juego destinado a menores en el caso de denuncia de desgracia ¿no? de desgracia ¿no? ¿cuál es la responsabilidad? ¿cuál es la responsabilidad? ¿cuál es la responsabilidad? mira yo he tenido algunos casos lo que pasa es que eso es cuestión de limitar la responsabilidad pero conocéis toda la isla de Tesoro una una tienda muy mítica aquí en Sevilla ¿no? que vende pues todo tipo de 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 utensilios ¿no? de televisores radio bueno yo que sé un tipo de cachivach y lo ocurrió más de una vez el tema de encargar pues el típico foller publicitar imagínate y poner el televisor como los folletos que ve en el media mar o los folletos que ve en la página web de la final el televisor y ahora dentro del televisor ponéis una imagen en este caso era un tío jugando al jugando al hockey y otro de dos chavalas como siendo de esos supporters ¿no? esta animadora de un de un equipo de fútbol pues los puso en la en la publicidad se lo hizo el enseñador y al cabo de los seis meses le llegó una una notificación de Getty Mayes no sé si os suena diciendo que habían utilizado esas fotos sin haber pagado nada que le reviviese el recibo ¿sabes? de cobra o si no que pagasen una indemnización de 1795 euros por cada imagen entonces ¿qué ocurre? que estos señores decían claro que ellos lo habían cargado al diseñador y que el diseñador había cogido las imágenes pero que es de imagen que allí eso que le había cogido de la de la gratuita ¿a quién le echa la culpa? pues en principio ya está claro que es el diseñador ¿no? que no ha demostrado una diligencia que claro lo suyo sería delimitarlo contractualmente comprendo que eso es muy difícil volvemos a lo mismo asesoramiento legal aunque sea en tonterías de esta revisión legal ¿por qué? ¿qué te merece más la pena? pagar los 100 euros de encima de si te lo que te me ha hecho o del asesoramiento legal o los 1795 de después de pasar pero es que no pasa nada normalmente no pasa nada en el 90% de la ocasión no pasa nada pero después cuando pasa algo nos llegan a nosotros los abonados y nos llegan los clientes y nos llegan llorando y nos llegan cuando ya no se puede hacer nada y se puede evitar de mucha esa empresa que estás comentando que se dedica ¿a vender foto? o no diseñaba los folletos pero si coges por ejemplo una foto de otro blog o algo así puede ser perfectamente supuestamente decían que lo podían de un manque de imágenes gratuito y a esta empresa le llegó al cabo de los 100 meses un borofado de un despacho de ahogado solicitándole que demostrasen que habían comprado el contenido de la foto pero no todas las fotos que ahí son gratuitas ¿no? claro hay algunas que son gratuitas hay que pagar una serie de royalties ahora se lleva también mucho lo de citar la fuente estas fotos pertenecen Fotolia o no sé qué y tal ¿eso te es culpa de alguna manera de una renovación? no lo que pasa es que está como un momento aceptado ¿sabes? como la mayoría de la gente lo hacemos se supone que no pasa nada pero tú necesitas el consentimiento del autor volvemos a lo de la cita para tú citar otra obra la obra para empezar tiene que estar divulgada después necesitas el consentimiento el permiso de los titulares de los derechos salvo que estemos hablando de obras divulgativas o dos entes no sé caso de los colegios por ejemplo ahí no haría falta hay otra excepción que es el de la mediante es el de la actualidad que sé evidentemente que te digo yo Pérez Reverte publica su nuevo libro entonces pues se coge un texto del libro yo que sé cómo empieza o ahora que se estrena la de Camitán a la pizza y tú haces la serie en televisión y tú coges pues los primeros párrafos y los pones en tu libro pues ahí supuestamente puedes demostrar que como es un asunto la actualidad puedes sacar esos textos ¿cuál es el problema? espérate espérate ¿cuál es el problema? que realmente eso está reconocido para los medios de comunicación internet como tal no es un medio de comunicación es un medio de comunicación en cuanto refleja los medios de comunicación profesionales las televisiones las prensas escritas pero un blog como tal si eres un tallo pizza o un escritor reconocido pero si no y hasta qué punto oye había varias denuncias por ejemplo que hubo en el mundo que copiaron fotos de tuitero para hacer portadas etcétera lo hacen mucho y el diario de Sevilla lo hacen mucho el tema de citar también puede ser porque por el tipo de licencia no la han publicado todas eso ya lo he dicho si ponen las fotos de Flickr y te sacan una licencia bajo reconocimiento y no modificación yo por lo menos cuando he hecho eso he citado a las fuentes porque decidenizar ese reconocimiento y no modificar la imagen normalmente en esa página está reconocida esa posibilidad en los bancos de música pasa un poco igual hay páginas de música en las que tú puedes utilizar una canción para hacer un vídeo siempre que demuestres que aquello no tiene un ánimo de lucro si no para por una buena causa y citando las fuentes eso no es lo mismo que anunciar frigoríficos con esa música ¿pero negas que era una foto en Twitter y perito de la línea de la publicidad para nada para nada de hecho yo tengo compañeros abogados que han cogido esa mente que se dedica a la policía intelectual y han cogido fotos suyas para ilustrar desde fin de año ¿sabes? hasta un concierto aquí en la Capuna y sin citarlos te digo el mundo indígena y de Sevilla y si tú tienes un porta web y coges las fotografías imagínate que vas a hablar de varias marcas ¿no? marcas marcas yo qué sé de porte y coge las fotografías de las páginas de ellas tú le vas a hacer la información sobre ellas entonces tú coges sus propias fotografías no tienes lucro al final que ahora estás haciendo tipo es complicado la estás jugando no deberías normalmente no pasa nada pero no deberías tú no puedes utilizar otra marca claro claro es que tú no puedes utilizar el nombre de otra marca sobre todo si es otra marca motoría para no hablar pero es para hablar de su marca sí, sí, sí aunque sea eso aunque sea eso pero al final mirad es que en mi caso mi blog yo lo que hago es que meto ofertas que vienen en los folletos de diferentes comercios tanto virtuales como físicos entonces yo tengo esa duda pero en realidad yo lo que estoy poniendo es una publicidad de hacer una publicidad mirada de hacer una publicidad aunque realmente después mi objetivo es meter publicidad propia propia yo vamos yo no sé si me estoy jugando o no porque realmente lo que estoy haciendo es que es una publicidad de esos productos en mi caso se entiende que el objetivo de tu blog es ese te has conocido otras ofertas entonces distinto es cuando empieza colaboración aún así en otro tipo de blog mirad por ejemplo el vamos a ver la la canción de la canción de Cito la de pues no acuerdo la de la de la casa por el tejado es la que nombra la que dice lo de ojos de coca cola esa no esa canción en principio se llamaba ojos de coca cola y pidió premisa a Coca-Cola y Coca-Cola no le dio entonces él la sigue nombrando en la canción tú puedes escuchar el verso de ojos de Coca-Cola el color de la Coca-Cola eso es verdad ojos del color de la Coca-Cola y ahí estoy utilizando la marca renombrada pero es totalmente asesorio pero si fuera el nombre de la canción ya se está valiendo de una marca perdona, y perdona que enciende un poco y si tú compras ese producto y la tienes una foto la foto es tuya y ha hablado de ese producto lo que procura hacer que por ejemplo depende también de la marca Coca-Cola por ejemplo por lo de los nombres todo el mundo haciéndose fotos con la lata, con su nombre con Jesús, con Rocío, con Fran entonces esa Coca-Cola le interesa no te va a decir que no aun así lo que tú tienes que hacer tú para ser más inteligente y para quitarte el problema aporta tú haz tu aportación personal a la imagen ¿sabes? haz algo saca tu casa saca de tú haz algo que sea creativo haz algo que sea distintivo de ti de ti que no aporta la imagen y la marca de la empresa ¿no? por ejemplo y ya no tendrías entonces problemas con eso que aporte ya tendrías menos problemas pero seguramente al 100% no más atento vale de hecho a ver a las marcas en este tipo de historias los blogs que me estoy contando no se van a poner en contra vuestras pero si recibís alguna notificación no sé si por ejemplo algunos tenéis algún blog de cine o algún blog de visual por ejemplo tú que escribes en un blog en una página web que va o sea en cine en música o en juegos de llamar no te hace por ejemplo yo me lo he preguntado mucho una cosa que se hace mucho es que das una información de una película que está de extremo y metes el trailer y ese trailer cuidamos mucho que no se vea la típica mosca que no se vea que se columbia tíxto o sea que el trailer sí que se vea al principio por ejemplo la productora la imagen de la productora eso que quede claro que quede claro el trailer lo ves en millones de blogs por lo cual tú dices bueno pues si yo no estoy utilizando pero es que en la cámara no lo estoy utilizando sí pero olvídate de eso que en la cámara está utilizando si a la productora le da pronunciate 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 al lado o a lo mejor te denunciate y no al lado ya ya de hecho esta semana por ejemplo con la de cómo entrenar tu dragón 2 se han publicado una serie de si yo ya he visto se han filtrado y has visto que ya han pedido que le tiran la imagen o sea lo que pasó pasaba varias veces con la de Balmain cuando salió lo del yoke que de hecho España fue uno de los primeros que publicó fotos pidió que se rellasen si no la retira después denunciar con un gran entonces claro en ese sitio lo suyo es que lo haces con el vídeo oficial normalmente Antaña te va a tener su productor oficial eso es lo suyo porque por caso el mismo trailer el mismo exactamente procura irte al sitio oficial no sé por qué en el perfil de youtube de un usuario x y por ejemplo que te digo yo en el de Colombia en el de Disney en el de Warner y yo muchas veces no sé por qué por precaución supongo me he ido al del usuario que no tiene nombre porque como es el mismo digo me da igual que lo cojo en un sitio procura irte al sitio oficial procura porque entonces te vas a quitar de problemas vas a hacer publicidad de ellos directamente y no te van a checar nada una pregunta relacionada con el tema del banco de imágenes algo que me ha pasado es que estoy buscando un recurso gráfico y encuentro por ejemplo un paquete de lectores gratuitos en un blog lo que sea y nos cita la fuente original aparentemente ellos son la fuente original si yo uso ese vector por el cual tengo dudas de que realmente se inscribió en copyright aunque ni en la página del blog donde lo he descargado ni dentro del paquete haya ninguna mención para yo curarme en salud es bueno que ponga en mi diseño tal recurso gráfico de tal fuente hombre de loco pero si tienes dudas que sepas que eso no te suena cada responsabilidad pero si lo he dejado a un sitio del cual yo no tengo aparentemente o sea al final pero tú no lo has dicho tengo dudas habría que ver el caso concreto si son vectores que digamos que son fácilmente identificables o reconocibles o por la autoría o una tipografía o una foto o lo que sea porque no es un diseño no te sirve no te sirve de responsabilidad si tú mismo estás diciendo oye no lo tengo claro no pero no te has que demostrarlo simplemente digo que entro a nuestra web y ahí no había ningún tipo de identificación es un perfil gratuito pero es que tú no estás siendo diligente ¿sabes? recurriendo a las imágenes entonces la responsabilidad puede ser de lo que imagines y tuya si tu página web sigue no te olvides y eso entonces tienes que tener tienes que tener cuidado ¿sí? En el caso de las redes sociales pues no te hables ya de repliteos a lo mejor de la marca o del autor sino de la utilización de este tipo de imágenes o de contenidos con copyright en la creación de tweets propios o de publicaciones en Facebook ¿ahí serían aplicables las mismas condiciones? ¿no? Hombre normalmente sí normalmente sí el caso te lo voy a decir que lo tengas clara mira en Facebook seguro que la mayoría de vosotros si tenéis una página web no tenéis cláusula legal en temas de identificación no voy a decir solo en temas de protección sino si hacéis concurso sino titularidad simplemente demostrando diligencia de cómo la gente puede darse de baja o poniendo un correo por si alguien es tan subnormal o tan torpo o tan tonto que no sabe cómo dejar de seguir a vosotros en Facebook o en o en Twitter Coca-Cola no claro esto va más de licencia que a Discom ¿sabes? o con el Yuri ¿vale? es lo mismo es una responsabilidad es lo mismo que no te compliques la vida ¿por eso? ¿te exoneras algún tipo de problema que te ha gustado una imagen? funciona muy bien funciona muy bien o sea si está claro si lo utiliza correctamente es un método muy válido no me lo refiero como ha nombrado por ejemplo páginas que son más comerciales pero después hay páginas que funcionan con la que la Ticom entonces con ese tipo de licencia de por medio no debe no debe de problema ¿sabes? normalmente pueden ser muy válidos de hecho por ejemplo en el tema de protección de datos se quiere desde Europa adoptar unas premisas similares a las Ticom o sea que va a ser una serie de simbologías que diga pues mira te vamos a pedir datos personales de nivel básico de nivel alto se lo vamos a hacer a terceros o no ¿sabes? te vamos a pedir consentimiento entonces es precisamente porque funcionan bien hay muchos requisos que se venden ¿no? y se venden por cada o sea te paga una licencia por uso pero realmente cuando te lo descargas ves que tiene una licencia ENEU ENEU entonces ¿por qué tengo que pagar por cada licencia si realmente lo están publicando bajo licencia ENEU? pasa mucho con tema de plugins por ejemplo ya pero si has aceptado las condiciones ellos son intermediarios es un negocio y ENEU sobre el software ¿sabes? sobre el código fuente es decir la ENEU no aplica al derecho de venta o al derecho de propiedad del código sino a la libertad de poder trabajar con código de software libre ¿qué tiene libertad de comercio con eso? por eso si tú aceptas ¿sabes? tú lo tienes que pagar otra vez es que así volvemos a las condiciones de contratación es que tío buscate a otro buscate a otro profesor básicamente yo tengo otra duda en el tema de la fotografía yo adquiero algún tipo de derecho sobre la fotografía por aparecer en ella es decir voy a un torneo organizado por una determinada marca cedo mi derecho aparecer en fotografías del evento y en esa fotografía que yo publica en su página web o en un campeonato patrocinado por río yo aparezco en una de las fotos y yo quiero utilizar esas fotos pues porque he participado quiero publicarlo en un blog en mi twitter o lo que sea tengo algún tipo de derecho para aparecer en ella pero los derechos de imagen son tuyos si es tu imagen y la puedo utilizar aunque haya sido mi derecho para aparecer en esa habría que ver habría que ver qué es lo que has firmado o qué es lo que has aceptado porque tú por ejemplo ellos a lo mejor te invitan a un super evento exclusivo pero se reservan el derecho a hacerse fotos y utilizarla exclusivamente por eso es importante ver qué es lo que has firmado ¿sabes cuándo has participado? si no te necesitan si la puedo utilizar bien vamos a ir y lo normal que sí la puedo utilizar por ahí si yo soy usuario te diría hago una foto de la Navidad Sevilla y a la Navidad Sevilla me repitea no hay problema no hay ni problema pero si si hace lo que se suele hacer ahora de poner retweet arroba a mi usuario y mete mi foto pero va bajo su nombre ¿cómo? un retweet tiene que sacar el retweet es como citar el twitter en realidad parece que pero en la edición impresa o sea me refiero a los diarios no en twitter no 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 en twitter en twitter no no hay problema por la regla de twitter o sea twitter era el único problema que genera es imagínate que tú trabajas para el diario de Sevilla que te conviertes en una cara visible del diario de Sevilla porque tengas pues sus columnas como el burgo por ejemplo ¿sabes? por así y que empiece mucha gente a seguirte por ser tú no por ese diario de Sevilla y ahora llega un momento en donde el diario de Sevilla te contrata el ABC porque te contrata el mundo ¿de quiénes son los seguidores? ¿túyos o el diario de Sevilla? imagínate un poco el caso de Ana Pazor cuando estaba en los desayunos de la televisión si hubiera una cuenta no sé si la llorona de los desayunos se hubiera y hubiera mucha gente que lo siguiera por ella si ella se va a otra cadena ¿quién es realmente titular de esa cuenta? son problemas que se han dado mucho en la ley de Sevilla de la ley de Sevilla de la ley de Sevilla de la ley de Sevilla ella tenía uno que era a la pastora barra baja TUE TUE pero lo puede convertir si es ella en ese caso ella lo puede convertir cuando se identificara que es ella no, pero puede modificarlo puede modificarlo pero los seguidores con ese no pero los seguidores son suyos porque hace renombrarlo claro cambia el nombre de usuario y ahí está no, técnicamente es posible la duda es eso es si legalmente claro, pero puede decir mira, eso tú has asociado a tu marca o tu marca profesional ahí está el tema entonces ¿qué es lo mejor cuando entras en una empresa con community manager? pues dejar estas cosas claras yo sé que es muy difícil pero después pasan los problemas es como el tema de las páginas web muchas veces nosotros conocemos mamás de una persona que ha montado una página web de videojuegos con dos hermanos en Barcelona y tal se han hecho famosos pero los hermanos eran quienes tenían la editorialidad de la web y no esta persona y ahora pues de repente llega un día que dicen que presiden en sus redes todos los seguidores todos los followers en Facebook en Twitter pues se los quedan los editoriales de la web no en el community manager y es que realmente se la ocurra ¿qué hacemos ahí? pues en este caso facilidad no tiene por qué no tiene por qué no tiene por eso un vuelo definitivo pero por eso mismo si hay un contrato que dice estamos contratando a otra persona como community manager y digamos se asume digamos que los followers que en la agencia son parte de su trabajo y que digamos son responsables de la empresa y que no se asume digamos que esto sea por la persona aunque esa persona tenga su propio imán y el de la gente es bueno limitarlo de quiénes son los seguidores de la empresa o de la persona física o del community manager lo digo por vosotros a quien le interesa más es vosotros yo conozco otros que tienen contratos típicos digamos como sugerencias para por ejemplo lo que es seguridad o lo que es protección de datos digamos formas básicas en el caso digamos de lo que es social media y lo que es gestión digamos de cuentas hay alguien que haya experimentado eso que haya publicado yo sustituido esto para los que hacen community manager o para las empresas digamos que tienen presencia web digamos que esto sería un buen formato para el SAT tú lo sabes hay una web la web nacional para la que tiene el inteco exacto no tiene social media pero creo que sí tiene para los otros temas el social media creo que no tengo puede ser claro son contratos básicos son hombres son con un punto de partida evidentemente con un punto de partida bien pero la medida de las ocasiones tienes que perfilarlo tienes que adaptarlo al caso concreto por tu experiencia ¿has visto contratos más o menos por forma de decir tipo en lo que social media he visto en ese caso sí, sí en lo social media he visto de hecho yo he tenido casos de contratos de este tipo pero en lo que me dice el inteco he tenido casos en que me he tenido que apoyar en empresas que han utilizado ese tipo de contratos y han funcionado bastante bien y me he encontrado otros casos que es que se les quedaba el propio contrato y no 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 en el sentido de como comentaba antes no tenemos colegio no tenemos un colegio que nos respalda a nivel legal profesional está la asociación que se respalda a nivel legal gratuitamente si tú eres socio que es como un parche además tiene abogados muy buenos yo creo que los compañeros son no tienen colegio pero tienen la asociación además tiene también las guías las 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 y se van a adaptar más a tu modelo concreto que es lo que es a raíz de el chacarrillo este que he dicho del operador hay centros con centros que están integrando lo que es social media de acuerdo la gestión de social media dentro del propio call center en realidad es una es una tendencia que se está dando en otros países y que aquí se está tratando digamos de apalancar digamos dentro de los grandes las grandes empresas de call center hablo de compras grandes digamos me imagino digamos que reperemos que en el principio ya se ha empezado a ver digamos la parte contractual justamente de lo que hemos estado hablando como se traslada a este tipo de relación donde no tienes un solo como Vicky Paneger sino que tienes un teleoperador que aparte hace social media porque es un trabajo son 20 son 20 son 20 son 20 30 personas que hacen social media y al mismo tiempo responden llamadas y aparte están por nada por convenio y esas cosas es cuestión de hacer la jerarquía dentro del grupo de las personas la fueron encargados y después los subencargados ¿sabes? viendo la razón de cada uno y firmando los contratos correspondientes entonces el asesoramiento legal concreto a cada caso y te digo que da muchos problemas son bastante complicados bueno sigo por aquí para el modelo de pierno y tal os pongo por ejemplo hablando antes que estaba hablando del tema de la violencia de los textos legales el tema de las cookies ¿no? que todos habéis visto que hace cosa de dos años aquí parece que se ha puesto de moda desde mi punto de vista todas las cookies pues me parece que está tomando demasiada importancia y sobre todo que no se está haciendo bien porque hay muchas páginas web en donde aparece el clásico cuadro de esta web utiliza cookies si usted acepta la utilización de cookies pincha pero si tú no pinchas si no haces nada si actúas por misión tú puedes seguir navegando tu página entonces eso no es correcto es un consentimiento expreso y todo ello responde a que fue la primera indicación que se dio en su momento que fue del ICO la agencia de protección de datos inglesa y lo que dijo fue que bueno que se había que bloquear la web hasta que el usuario aceptara el uso de cookies que entonces pues ya se puede utilizar la web normal o si no la aceptaba pues habría que acceder a la web sin cookies evidentemente aquí se ha hecho un despropósito aquí la mayoría ni cumple informa mal lo que quiero decir es que os preocupéis de informar dentro de las políticas de privacidad según la agencia de protección de datos tenemos que diferenciar también una política de cookies es más si podéis poner la política de cookies aparte arriba a la derecha de vuestra página web mejor yo no comparto esa idea pero es digamos la doctrina de la gente y ya que vosotros no respondéis un perfil meramente técnico sino que respondéis un perfil más creativo pues ya que tiene que cumplir con esta legislación intentad cumplir eso de un modo creativo y os pongo aquí por ejemplo el caso de The Guardian del periódico inglés que si os metéis en su página web os explica el uso de las cookies de manera muy gráfica porque lo que hace es coger la web y os va señalando series arriba la cookie de geolocalización para poneros la publicidad del sitio donde vivís donde estáis geolocalizados también para deciros el tiempo por ejemplo es importante que sepas que si estás en Sevilla te voy a decir el tiempo de Sevilla para eso necesito geolocalizarte con la cookie la cookie de registro pues para ver que noticias te interesan más y ofrecerte las noticias que puedan ser tu interés es decir es una forma muy simple muy gráfica pero muy intuitiva y esto es lo que realmente te pide el espíritu de la ley es que el usuario que el usuario normal pueda entender que demonios es una cookie no que te venga el chorizo legal diciendo utilizamos cookie la u metes la otra y esta la tenemos dos años esta la tenemos para ver cuántas veces te metes y esta esta la tenemos para ver cuánto tiempo estás conectado a nuestra página por fin igualmente perdona por tiempo se puede hacer la aceptación es decir si está un determinado tiempo en la página es que hay mucho mensaje que dice pasados 20 segundos aceptamos porque imagínate que así no te carga la web tú te vas a desayunar como cuando cargabas por los juegos del espectro o del astro que te ibas a merendar y ahora eso pasa mucho cuando estás con el móvil cuando estás con el full square o lo que estás con el móvil entrando a cargar y eso no te carga y dices bueno pues ahora vuelvo a ver que me encuentro pues imagínate que te carga la web y tú me estás viendo ese momento la web pasa los 20 segundos que te dan por aceptado ahí el titular de la web no puede demostrar que haya conseguido el consentimiento efectivo del usuario ¿vale? otra cosa hace tiempo ¿no? pero el hecho es que te pone si sigues navegando se presupone se presupone se presupone bueno si no se da la respuesta que pone pero si vas a hacer el cronio eso se ha hecho te lo pone en principio pero este ha dicho antes de seguir navegando es darle el ok por eso lo importante es que la política de cookie entre enencia invisible que el que entre ya sea por un ordenador por una web por un móvil que el que se quiere interesar que pueda ser fácilmente que no se tenga camas ya buscando es una clásica barra que te dice eso te dice en esa web utilizamos cookie y se sigue navegando acepta nuestra política ¿eso es legal? es legal pero te digo que no está bien hecho porque para que fuera totalmente legal te debería bloquear la web hasta que tú aceptas entonces hagas todo eso y yo lo que te recomiendo es que no hagas eso que pongas un link a la política de cookies en un sitio en vez de que me salga el cuadro ¿entendiendo el link explicándolo de forma gráfica visible y entendido? ¿ya no es necesario poner el cuadro que bloquee la web? no no lo que le interesa o lo que te pide la ley es que esté bien visible que sea accesible os pongo por ejemplo este caso que me encanta un juego de Balmain dirigido a menores entonces si os dais cuenta vuelvo a lo mismo esto es hablar de lo mismo una y otra vez que sea accesible aquí el jugador ya sea un menor ya sea un adulto tiene que aceptar las condiciones y le aparece Balmain y esto lo pongo mucho en mi exponencia y en este te dice posiblemente estás pensando tío este juego está hecho por un montón de abogados de un chimpancé cuando voy a empezar a disparar a alguien la verdad es que pronto pero no todavía por favor leete todo este tema en todas estas condiciones y entonces empezaremos y si te das cuenta te pones a la ropa debes leer y aceptar las condiciones legales para continuar mira que forma más sencilla mira que forma más visual y cumple perfectamente con todo lo que estamos diciendo por lo de las puntas están en tu lugar si tú puedes hacer algo así en tu página web si además te diriges a menores mejor aún si lo que le hago la web a un cliente no es lo que espera lo que quiere depende del cliente que sea depende te digo que depende y es cuestión de que vosotros seáis creativos de que no rompa que lo que quiero decir es que el tema del aviso legal o de los textos legales no tiene que ser el típico chorizo aburrido sino que lo podéis agachar que lo que importa es que el usuario que aceda o que se meta lo pueda ver y lo pueda entender fácilmente que más vale algo simple que me estamos hablando de contratos de hablados solo a suelo estamos hablando de acceso a internet entonces cuanto más simple y más le llegue al usuario más te lo van a valorar con una buena diligencia o sea la idea es transmitir no crear un burón pero nada con el tema de las cookies quien puede reclamar un usuario la agencia de protección de datos podría actuar hombre para que actúe la agencia de protección de datos de oficio tiene que ser algo que aparezca en los medios de comunicación o sea el dominio público sería muy complicado ¿sabes? no sé qué yo pensé que fuera una página web que tuviera muchísima repercusión social pero va a ser imposible pero si un usuario si cualquiera te denuncia puede ser internet entonces es el reloj que tiene de hecho es curioso porque estamos esperando que sacar los primeros procedimientos sancionados sobre cookie que dicen que van a salir a salir igual que la de protección de datos desde 900 euros teóricamente hasta 600 mil que sería un caso muy complicado clínicas claro datos de nivel alto entonces si estamos hablando de aplicaciones que se está dando mucho el e-health el tema de todas las asistencias sanitarias y online se están utilizando cookies para salvaguardar datos de salud ahí ya entramos en los datos de nivel así que nada pues muchas gracias por vuestra atención aplausos 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 aplausos